hola qué tal amigos y amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es Nelson Parra en esta oportunidad te voy a enseñar a hacer un quesillo venezolano de 2 kilos y sin quesillera entonces primero vamos a tomar un molde de 20 centímetros por 10 centímetros de alto este molde le voy a colocar aproximadamente una taza de azúcar voy a llevarlo directamente al fuego fuego alto para que se nos derrita el azúcar luego que ella comienza a derretirse se va a cristalizar de esta manera no necesitamos colocarle agua porque ya el azúcar por sí sola contiene agua y al calor ella comienza a botar esos líquidos está bien entonces aquí dejamos que ella se derrita cuando comienza a derretirse el azúcar va a tomar un color caramelo allí cuando veamos ese color caramelo apagamos el fuego y dejamos derretir no vayan a dejar que se queme el caramelo porque si no sabe horrible entonces aquí ya yo estoy moviendo muy bien con la paleta de palo es muy bueno que usen una paleta de madera porque ella ayuda mucho a derretir el caramelo y no se daña aguanta las temperaturas muy bien luego me apagamos el fuego cuando llegue a este color y lo untamos bien por las orillas para que cubra todo el molde y lo dejamos enfriar para poder hacer nuestro quesillo aquí tengo ocho huevos yo los huevos los probé previamente con una linterna con la linterna de mi celular coloque los huevos cada uno de los huevos encima de la linterna y ahí podemos ver si los huevos están buenos si ven que están oscuros porque los huevos están dañados ok entonces coloco ocho huevos aquí en mi licuadora luego voy a colocar dos cajas de leche condensada que esta leche condensada tiene 375 gramos cada una y voy a colocar dos una de las cajas las voy a voy a utilizar como medida para poder colocar la leche entonces ésta la puedo aplastar y la otra si la voy a tratar de limpiar con una cuchara de plástico de estas que llamamos miserable para poder sacar toda la leche condensada ahí mismo vamos a colocar la leche líquida leche normal de la que compramos en el supermercado colocamos la medida de la leche condensada o de la cajita de leche condensada vamos a colocar dos medidas de leche lo llevamos a la licuadora vamos a licuar por dos minutos estos ingredientes luego que los licuemos por dos minutos lo vamos a colocar en el molde que ya teníamos caramelizado ese paso me lo salté pero lo colocan en el molde que ya estaba caramelizado ya estaba frío le colocamos papel aluminio encima y lo cubrimos bien yo voy a utilizar una bandeja grande para colocarlo en baño de maría ya yo tengo hirviendo en una olla agua para colocárselo a la bandeja entonces voy a utilizar esta bandeja grande aquí voy a colocar el molde encima y le voy a colocar el agua hervida ya yo tengo precalentado mi horno a 250 grados tiene que ser una temperatura media alta para que se cocine rápido porque si no vamos a pasar todo el día y porque el cocillo se tarda en cocinar y lo llevamos a 45 50 minutos bueno por aquí pueden ver que no sé si le introduzco este cuchillo no sale con residuos del quesillo basamos el cuchillo por los lados para que podamos confirmar de que no se nos pegó el quesillo ahí le doy una meneada para ver que no está pegado y lo volteo recuerde que tienen que dejar enfriar el quesillo no vayan a voltear lo caliente y así quedó nuestro quesillo miren los huequitos característicos de nuestro quesillo venezolano eso es lo que diferencia el quesillo de un flan buenos amigos espero que les haya gustado mi receta y que puedan darle me gusta con dejar sus comentarios si les gustó la receta y escribirme de donde ustedes me escriben chao un beso abrazo